Tu Remix Te he visto sufriendo tan solita y triste Pensé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte también Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del vuelo Mi corazón está partido en dos Es una novela que no tengo un final feliz No sé, yo no creo en los hombres Es mi vida, mil heridas, cantado mi corazón Con un piso de amor y lloro en noches de soledad Porque duele de verdad Afonía y lágrimas Si bien a mí me va a llevar Si bien a mí me va a llevar de la mano a sonreír Y sanas tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es historia Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Me desayuno en la cama Me beso por la mañana Que ya no hiciste una trama Escuche que a mí me amas Que ese amor del bueno Me digan que quiero Me regalas, te regalo Tengo caldo amores Dentro de tu vientre Dentro de colores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre Un río de amores Dame lo que sientes Para que no llores